Música Muy buenas a todos, aquí SeanTrack, Sean para los amigos Bueno, por fin ha llegado el día de deconstruir a System of Down Solo hemos hecho un vídeo hasta la fecha de esta banda, pero era un análisis musical En aquel caso fue de la canción ShopSweet Pero ahora vamos a hacer una deconstrucción de su tema Toxicity Y es que aquí como podréis ver tengo todo el proyecto de la canción por pistas independientes Por lo cual tendremos mucha más facilidad para hacer el análisis de producción con tranquilidad Comentarte que te dejo todas estas pistas en mi Patreon Y que ya sabes que no puedo poner toda la música sonando a la vez por temas de copyright A ver, este álbum es del año 2001 Pertenece a su segundo disco, también se llama Toxicity Con este álbum fue con el que se dieron a conocer de forma más masiva Y yo la verdad es que la primera vez que escuché a System of Down todavía no había salido este álbum Creo que fue su tema Sugar el primero que escuché en el 98 o en el 99 Y la verdad es que me quedé flipado, me pareció una banda súper original Nadie había sonado así parecido y con ese estilo jamás anteriormente Y la verdad es que fue escucharlos y decir, esta gente lo va a petar Y tanto que lo petaron Pero bueno, venga, vamos al lío Aquí como veis tenemos las pistas de la canción Y el tema empieza pues con una guitarra Que viene a ser esta, escuchad Que en realidad son dos guitarras En el lado izquierdo tenemos una guitarra acústica Y en el lado derecho una guitarra eléctrica Ambas tocando lo mismo, pero obviamente con timbres diferentes La guitarra acústica lo toca normal Y la guitarra eléctrica hace exactamente lo mismo, pero claro, con su sonido más metálico Y esta sería la guitarra eléctrica Lo que pasa es que sí que es verdad que se sigue metiendo también por ahí un poquito la acústica Pero bueno, en lo que se refiere a armonía Aquí lo que tenemos son dos acordes tocados en arpegio El tema estaría en Do menor, en lo que se refiere a tonalidad Y de hecho la guitarra está afinada en Drop C Y eso, los acordes serían un Do menor Y un Mi bemol mayor Entonces claro, el arpegio quedaría aquí en el piano Que ahí lo que está haciendo básicamente es fundamental y quinta Y luego va alternando la quinta con la sexta Ok, vamos a volver aquí al amigo Nuendo Y esta vez nos vamos a fijar ya sí en las pistas azules que serían la batería Porque este tema yo creo que uno de los aspectos más importantes es el ritmo de la batería Es ultra característico de la canción Escuchad Eso sería toda la parte de la intro instrumental, ¿vale? Y claro, el tema si os fijáis está en 6 por 8 O sea, el tema se mide en plan de Es como un vals, ¿no? De ahí también que el tema sea muy bailable Sobre todo en los estribillos Y lo guapo del ritmo es que está constantemente haciendo como si fuese todo un fill, ¿no? Un redoble Excepto estos pequeños pasajes Que ahí ya se hace un ritmo más lógico El resto está todo el rato haciendo florituras Empieza con esto Eso lo hace varias veces Y en el último redoble hace esto Que es ahí a tope de semicorcheas en seisillo Y ahora vamos a fijarnos un poco en lo que son los timbres Fijaos en el bombo O sea, tiene muchísimo ataque Es un bombo muy, pero que muy agresivo Con poquísimos medios Escuchemos la caja, a ver Si os soy sincero A mí el sonido de la caja no me agrada especialmente La veo muy, muy aguda, ¿no? Muy rollo picolo No sé, me parece un poco canijilla Para lo que le habría pegado a la canción, ¿no? Y a mí es que las cajas con armónico Pero bueno, eso es una opinión absolutamente personal, ¿vale? Pero eso sí, suena muy natural Escuchemos bombo y caja solo Me gusta porque esta gente A pesar de que tienen unas superproducciones en los discos Pero la batería, concretamente No está excesivamente procesada Se aprecian todos los sonidos con naturalidad Y luego tendríamos esta última pista azul Que serían los platos y los toms Vamos a escuchar ahora el superredoble El tipo tiene la batería muy, pero que muy bien afinada En lo que se refiere a los toms Porque es que ahí podrías hasta cantar lo que hace el redoble Está todo afinado de una forma muy musical Además, claro, como lo tienen paneado de esta forma Es como que te escuchas el redoble Haciéndote así de un lado a otro de la cabeza Está muy guapo Y ya más adelante pues entraríamos en la estrofa Donde ya el ritmo se convierte en algo absolutamente lógico Escuchadlo Voy a meterme yo El tipo va haciendo ahí sus notitas fantasmas en la caja Que le dan mucho groove Hacen que el tema camine más, ¿no? Me refiero a esto de aquí Mira aquí también se escucha muy bien Esto de aquí Eso le da todo el rollo Luego tenemos la parte super machacona, ¿no? Que es cuando parte el tema por completo Y esto se forma ya aquí la de Dios Pero bueno, esa parte ya la veremos más adelante con profundidad Vamos a escuchar un poquito qué tal está el bajo, ¿no? Que tengo mucha curiosidad por escuchar el bajo De esta gente aquí en solitario Pista roja Veamos Wow Me flipa el sonido del bajo No tanto como me sorprendió el de Megadeth Porque es que ese bajo sí que sonaba increíble Si no has visto ese análisis te lo dejo aquí Pero sí que es verdad que este tiene como más profundidad, ¿no? También por el hecho de que aquí esto está afinado en Do O sea, cuando le da el bordón es un Do Mientras que en Megadeth es un Mi Entonces eso también aporta bastante cuerpo Vamos a ver aquí ya un poquito más adelante Cuando llegue la estrofa Me gusta porque sigue sonando garajero, ¿no? Muy, muy, muy grave Así que apenas definición Creo que es lo que le pega a la banda Que no quede tan bonito Sino algo oscuro Además creo que esa parte está tocada a dedos A ver cómo hace la parte bestia esta de aquí Súper bestia Me flipa Vale, vamos a fijarnos ahora sí en la guitarra La guitarra distorsionada, ¿no? La rítmica total Veamos a ver cómo suena esto Ostras, no veas si tiene ahí mierda Fíjate todo lo que suena aquí de bulla O sea, es que no se ha molestado ni el limpiar la pista Me parece estupendo O sea, una actitud muy grunge Y ahí ya recuperamos de nuevo la acústica y la eléctrica en limpio Claro, ahí lo que tenemos es lo mismo que hemos dicho, ¿no? Yo creo que ahí lo que hace es algo así, ¿no? La parte que no alcanzo a entender muy bien es esta de aquí Porque claro, se forma tanta pelota Esto de aquí Creo que lo que hace es esto, ¿no? Yo creo que sí, que hace así, ¿no? Claro, el tipo va jugando mucho con el rollo muteado, ¿no? Cuando hace esto Y luego abierto Y luego la otra parte, pues igual Todo esto súper cerrado y súper machacón Abierto A ver qué tal sonaría la estrofa sin la guitarra, solamente con la base rítmica Es lo que os digo El bajo suena a bola Pero está guapo Y es que esos serían los dos principales bloques de la canción La parte de la estrofa esta con lo de Y ya lo bestia lo de Lo único que pasa es que sí que es verdad que podríamos diferenciar dentro de la estrofa Dentro de la parte de la guitarra acústica Dos partes Pero estarían más bien diferenciadas por la voz Que ya lo veremos más adelante Tenemos aquí, si os fijáis, una pista más de arreglos Que sería la morada Me ha sorprendido porque la verdad es que en la mezcla original Yo nunca me había dado cuenta Pero hay un piano Y hay un piano durante casi toda la canción Fijaos, os lo voy a poner Claro, lo que hace es por grave dar las notas abiertas O sea, esto no lo hace Pero esto sí Y más adelante, fijaos que lo sigue haciendo Siempre hace las partes abiertas ¿Y aquí qué pasa? Claro, te va dando las fundamentales de cada acorde Igual, fundamental y para adelante Lo que no sé es Ese sonido ahí como de De guitarra reventada No sé qué hacéis Porque es que prácticamente es como algo percusivo Más que otra cosa Y aquí parece que pasa algo A partir de aquí Digamos que en esta mezcla Pues la guitarra acústica La han pasado a esta pista Porque en la amarilla Ocurre esto otro Es decir Que precisamente En la parte que os decía Que se podría diferenciar Entre estrofa y puente Que es donde cambia un poquito la voz Que la voz se viene un poquito más arriba Que es cuando hace lo de Eso podría entenderse Aunque sea la misma armonía Como el puente Y ahí pues Se nota que aparece Otra nueva guitarra Distorsionada Más rítmica Que lo que hace simplemente es esto Entonces claro Tenemos a nivel de estructura Intro Estribillo sin voz Estrofa Puente Estribillo con voz Estrofa Puente Estribillo con voz O sea Dos veces el bloque grande Entero igual Y luego ya sí que tenemos El parón Súper frenético De la guitarra Que es cuando ocurre esto de aquí Que ahí lo que tenemos Es que en lugar de hacerlo por grave Como lleva haciéndolo Toda la canción Es decir Lo hace una octava más aguda Con este bending Que está súper guapo Es casi como una vaca Y ahora ya pues Se lía parda Vamos a calmarnos Vamos a Pocas veces Me he reventado yo El cuello con esta parte Madre mía Y claro Ahí justo donde hemos cortado Sería el último estribillo Que es en plan ya súper épico Que la voz se viene arriba De una forma ya Que es en plan de Madre mía No puedo más Vamos a pasar ya directamente A la voz Del grandioso Serg Tarkian Creo que se pronuncia así No estoy muy seguro Fijaos por aquí Pista gris ¿Vale? Siempre me ha gustado mucho este tío Porque es que es súper expresivo cantando Fijaos Lo voy a intentar poner un poquito Con la guitarra acústica Lo único que he hecho en falta A lo mejor en esta parte Y en el tema en general Son un poquito más de coros En la voz Voy a intentar Armonizarlo así A ver si me sale algo Voy a buscar la letra Lo pongo solamente con la guitarra acústica Y a ver Que le sea lo que Dios quiera Que guapo eso, eh Y ya el estribillo Pues ya cuando Parte su garganta Y queda tal que así Aquí mete una floritura En plan gallito Que está súper chulo Esto de aquí Está súper guapo Y en esta parte de aquí también Hay una parte que es que Me pide el cuerpo un coro A la bestia Que nunca lo hacen Y yo siempre que Que la escucho lo hago ¿Qué es esto? No dirás que no Lo habría pegado Al final lo he hecho al unísono Pero creo que habría quedado también bonito Pero bueno Estos son ya cosas de De cada uno, ¿no? De que se le va a uno la cabeza Y bueno Y la parte final Que eso tenéis que escucharlo aquí a pelo Porque es bello de punta A tope No, somewhere between the sacred silence Sacred silence and sleep Somewhere between the sacred silence and sleep Disorder 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 Parte rítmica Breakdown Si os parece para despedirnos Voy a intentar tocar con ellos Toda esta parte Seguramente me vaya a saltar El copyright Pero bueno Por intentarlo No perdemos nada No, somewhere between the sacred silence Sacred silence and sleep Somewhere In the sacred silence and sleep Disorder 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 Oh yeah Y hasta aquí amigos míos El análisis de construcción del día de hoy Espero que os lo hayáis pasado bien Yo desde luego lo he hecho Que hayáis disfrutado Que hayáis aprendido un poco de música O por lo menos que os hayáis entretenido un ratete Déjate un like por favor Si crees que siga viendo metal en el canal Super y archi importante Sígueme como siempre en mis redes sociales Si no lo haces Te dejo estas pistas en mi Patreon Y nos vemos dentro de unos días con un nuevo vídeo Bye Nadie se enteró Qué fue, qué pasó Y ahora el plan está saliéndome a la perfección Es obvio que si no se te ocurra Decir que no Decir que no No mientas que sabemos que